Sin duda alguna, el desafío The Bot siempre da de qué hablar y polémicas. Cada año pasa algo diferente. Recientemente acabamos de verlo de Beba, pero es imposible no recordar lo que pasó el año pasado también en el desafío 2023 con Black del equipo Gama. Este con sus comportamientos también hacía indignar a todo el equipo, en especial a las mujeres, y al final terminó renunciando. En esta ocasión no fue expulsado, Andrea le dio la posibilidad de continuar, pero este realmente renunció a la competencia todo por su manera de ser. Algo que sorprende en las redes sociales es que han manifestado tanto Beba como Black en su momento que ellos ni siquiera se veían el programa. Es ahí donde uno se cuestiona por qué llevan personas que ni siquiera se ven el programa, que no siguen el reality. Se sabe que si entran allá no les va a importar, por eso actúan de esta manera, que no les importa nada, quitándole la oportunidad a personas que sí quieren darlo todo, que sí quieren estar allá y ganarse el dinero. Y además de eso entrar a competir y convivir en armonía con sus demás participantes. En redes sociales obviamente no han faltado las comparaciones de estos dos, aunque dicen que Beba parece que le ganó con todo el show que hizo y con todas las aptitudes que tuvo hasta el final, ya que ni siquiera pidió disculpas ni se despidió de sus compañeros. Pero opinen ustedes, ¿quién les pareció que estuvo peor o que hizo más show? ¿Blad o la queridísima Beba? Déjenmelo saber en los comentarios.